No, es más que una entrevista en realidad estamos haciendo una serie de documentarios Ok Sobre cada candidato Y lo que estamos haciendo es usar una rejilla con los consejos de Don Quijote a Sancho Panza Cuando a Sancho Panza le encargan ya el gobierno por fin de la insula barataria Entonces hay un capítulo en el que Don Quijote le da una serie de consejos para el alma y para el cuerpo Entonces la idea es que no se puede hacer una traducción de cada consejo Un poco como lo entiende Muy bien, perfecto Listo, muy bien Bueno, el primer consejo que vamos a partir es este Primeramente, o hijo, haz de temer a Dios Porque en el temerte está la sabiduría Y siendo sabio no podrás errar en nada La invitación que nosotros hacemos para entender este consejo Es a tomarlo como, a tomar a Dios como la idea matriz Que reviviría los actos de su gobierno Entiendo, entiendo muy bien Listo Bueno, lo primero es que Antes de Tratar de aplicar a la realidad Ese primer consejo de Quijote a Sancho Panza Tiene, en el caso de mi partido que es el Polo Democrático Alternativo Yo acuñaría una frase del Quijote a Sancho Panza previa Y es la de Ladran Sancho, es señal que cabalgamos Y creo que con eso estoy diciendo todo el contexto político Que tiene esta campaña electoral a Bogotá Para mí el Dios es el pueblo Sin lugar a dudas Y es el pueblo de Bogotá Un pueblo que Sufre enormes carencias sociales y económicas Colombia es la sexta, nació más desigual del mundo Y Bogotá es la tercera ciudad más desigual de Colombia Por lo tanto Es esa Llamémoslo así Masa social Trabajadora Informal Incluso de clases medias Que son la enorme mayoría de los bogotanos Cerca del 75% de la población de Bogotá Vive en 10 localidades Que son a las que nosotros principalmente no le debemos Entonces yo creo que Esa sabiduría divina En el caso del Quijote Es la sabiduría popular Es el Dios al que le tenemos que rendir las cuentas Y del que tenemos que tomar las ideas Yo creo que un dirigente De verdad Es el que va de la sociedad a la sociedad Es decir, del pueblo al pueblo Toma de allí Y sintetiza Resume Y vuelve a llevar Eso es lo que vincula a la dirección De cualquier Cargo público Primer cargo público En una comunidad En un territorio Con su gente Con sus habitantes Y de alguna manera Esa sabiduría tiene que aplicarse Si me preguntaran a mí Esa sabiduría Hoy ¿Cómo se expresa? Por ejemplo El pueblo de Bogotá Ese Dios de Bogotá Le cambió a Transmilenio El nombre por Transmilleno Y creo que ahí Hay mucho de sabiduría Y eso hay que atenderlo Eso hay que ponerle cuidado Ahora que habla De sufrimiento Recuerda una frase Que me resultaba Enigmática Y es ¿Colombia no sufre Por culpa del capitalismo? ¿Podría hablar de eso? ¿Es el sufrimiento del pueblo? ¿Cómo votar? Esa es una frase Que yo digo En una entrevista Salud Hernández Mora En Canal Capital Sí Ese es parte De un análisis Económico De Colombia Colombia es un país Que no ha logrado Desarrollarse De manera capitalista Con todos los defectos Del capitalismo Por supuesto Con esto no quiero hacer Una elegía Al capitalismo Pero la verdad Es que nuestro país Entró en una fase Entre semifeudal Y una fase colonial Colombia no logró Un proceso económico O de desarrollo histórico Como Europa Como los Estados Unidos O incluso con países Que uno podría llamar Más de tipo alternativo Corea del Sur Etcétera Que han seguido Algunos senderos Variantes distintas Este es un país Que precisamente Hace pocos días Se conoció Que el país Sigue teniendo Un enorme peso La población campesina El campesinado Es feudalismo El campesinado Es la pequeña Propiedad feudal El minifundio feudal Que acompaña Al gran latifundio Colombia sigue siendo Un país Muy rural Muy rural A pesar de los desplazamientos De los últimos 50 años Por razones De tipo demográfico Por razones De urbanización Del país Por razones De la violencia Por razones De la quiebra Económica Del campo Y alguien Y alguien Algún tratadista A propósito De la pregunta Decía una vez Que los países Que los campesinos Sufrían más O sufrían tanto Por el capitalismo Como por la falta De él Porque cuando llega El capitalismo A un país Pues la producción Pequeña Campesina Parcelera Desaparece En el caso De Colombia No han sufrido Por la presencia Del capitalismo Han sufrido Por la falta De él Porque sigue siendo La parcela Semifeudal Y paralelo Con eso Una ciudad Un país La parte urbana Del país Concomitante Con lo anterior Es una parte urbana Entregada Al gran capital Extranjero Al gran capital Financiero A los grandes Negocios Entonces Aquí lo que no se ha Desarrollado Es un capitalismo Nacional Como se desarrolló En los otros países Del mundo Hay un libro Muy lindo De Federico List Que no se refiere Al pianista Sino a un economista Que ayudó a desarrollar El capitalismo En Prusia Y en los Estados Unidos Que se llama Sistema Nacional De Economía Política Donde cuenta List Cómo fue el desarrollo Del capitalismo En Estados Unidos En Prusia En la liga Anseática En algunos países Europeos Cómo se desarrolló También tengo Un libro Que se llama El infarto De Wall Street La economía De los Estados Unidos Que en su primera parte Cuenta cómo se constituyó Realmente el capitalismo En los Estados Unidos Con una protección enorme Con una ampliación Del territorio Con la inmigración Enorme De Europa Hacia Estados Unidos Que produjo Un descenso En la mano de obra Que le permitió Sobrepasar Merced a esa tasa De ganancia A Europa En su desarrollo industrial Entonces Eso no ha pasado En Colombia Entonces Cuando uno estudia El desarrollo Del capitalismo En el mundo Y mira Qué es lo que ha pasado En Colombia En Colombia No pasó eso Por eso yo digo En Colombia El país no sufre Porque el capitalismo Haya llegado Y haya creado Un mundo dual De burgueses Y proletarios No En Colombia El sufrimiento Es porque es un país Semifeudal Donde todavía Hay grandes extensiones De tierra Mucha parcela Campesina La clase obrera Es una clase obrera Muy informalizada Con contratos Tercerizados La burguesía Colombiana Es una burguesía Muy apéndice Del gran capital Extranjero Y los que se salen De ese formato Tienen que luchar En contradicción Con los negocios Internacionales Es decir Es un país Que tiene Un desarrollo Irregular Pero Cuando digo Irregular Por supuesto Digo igualmente Perjudicial Para todos Cada vez Es más pequeño El grupo De colombianos Que le va bien En esa configuración Estructural Colombia Ya tiene cosas Realmente lamentables Yo creo que Colombia Es el único país Del mundo Donde una persona Natural Es la dueña De casi el 40% De los activos Bancarios Y financieros Del país Eso no existe En ningún país Del mundo Entonces Ese es el resultado De un país Deformado En su desarrollo Económico Y social Que conduce A aberraciones Como estas El caso de Bogotá Por toda esta informalidad Microempresarial Y Uniempresarial Que hay El asunto Es más o menos El siguiente El 97% De las empresas Apenas tienen El 14% De los activos Mientras el 3% De las empresas Tienen el 86% De los activos O sea Es una situación De desigualdad enorme Cuando usted mira La propiedad urbana Es lo mismo Y cuando mira La propiedad rural Es lo mismo Y cuando mira Toda una desigualdad En un país Que por el contrario ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo De alguna manera Fue la democracia En la propiedad De los activos Es decir Napoleón Cuando hace una revolución En Francia Basado en el pequeño Campesino En el Petit Pessant ¿Cierto? Lo que hace es darle Tierra Propiedad Activos A ese campesinado Para que se vuelvan Unos capitalistas Del campo En Colombia Eso no ha pasado Y lo que tenemos Es un país Muy deformado Y en el caso De Bogotá Pues Por supuesto Bogotá No puede estar Por fuera de ese contexto Es una expresión De todo este país Medio deformado Que hoy tenemos Hay en ti Más compasión Las lágrimas Del pobre Pero no más justicia Que las informaciones Del rico Entonces creo que Un poco de lo que está De lo que estaba diciendo Está claro para mí Que el interés De Aurelio Está más centrado En las lágrimas Del pobre Que las informaciones Del rico ¿Cómo haría El alcalde De Bogotá Para Hacer que Todos los ciudadanos Se sientan Igualmente Representados En su alcantía? Bueno Yo he estado Revelado un poco Contra la agenda De esta campaña electoral Y tiene que ver Con el consejo Del Quijote La agenda De esta campaña Nos la impusieron No sabemos quiénes O bueno Si sabemos quiénes Pero no decimos quiénes Entonces la agenda De la campaña Es movilidad Seguridad Corrupción Y de ahí No se sale la campaña No son las lágrimas Del pobre Yo creo que La campaña mía Se diferencia Es a partir De cuál es el origen De los problemas De Bogotá Y con esto No le quiero hacer Pues por supuesto Una absolución A la corrupción La corrupción Le toca Combatirla Y le toca Esclarecerla Y sancionarla A las entidades Y a las instituciones Que están para eso ¿Sí? Luego Un candidato A la alcaldía Incluso del partido Hoy cuestionado De su exalcalde Tiene que decir Si eso pasó Y no debía pasar Pues que lo juzguen Las entidades Correspondientes Y si el partido Tiene que asumir Un costo político Porque un connotado Miembro De su colectividad Cometió un error De esa magnitud Pues bueno ¿Cierto? Pero eso no quiere decir Que hay que cambiar La agenda De la campaña Que es el punto De discusión Porque yo creo que Lo que yo venía diciendo Antes El principal problema De Bogotá Es la desigualdad El principal problema De Bogotá Es la pobreza El principal problema De Bogotá Es que hoy Estamos viviendo Las consecuencias De una ciudad Donde la mitad De las personas Que trabajan Ganan menos De un salario Mínimo y medio Entonces ¿Eso en qué En qué se manifiesta? Se manifiesta En que eso Ha unado A unas políticas Que se han aplicado En la ciudad De manera tradicional Por la vigencia De un modelo económico Y un nuevo paradigma Económico Que es el neoliberalismo Y que en Bogotá Se expresó Fundamentalmente En dos grandes Manifestaciones Una en la privatización De las principales Rentas públicas De la ciudad Y la otra En una desestructuración De su organización Económica Hoy la ciudad Sufre mucho por eso Entonces Si uno Uno quiere Remediar ese problema Pues los problemas Se remedian Donde se causan A veces en general Creemos que los problemas Se resuelven Donde se manifiestan Y los problemas No se resuelven Donde se manifiestan Los problemas Se resuelven Donde se causan Donde se originan ¿Qué pasó Con la política De Bogotá En los últimos ocho años? Esto lo explicaba yo Hace poco también En un reportaje En televisión El neoliberalismo Lo que hace Es privatizar La energía Privatizar el agua Privatizar el aseo Privatizar el servicio De gas Privatizar el alcantarillado Privatizar la producción De agua potable Incluso una parte De las telecomunicaciones Y en general Y el transporte Por supuesto Y en general Estas son las rentas públicas Que un centro urbano produce Son las principales Rentas públicas Entonces lo que se hizo Fue un traslado De la renta estatal Y de la renta de usuarios A un grupo privado Que yo he resumido En doce familias Y tres empresas multinacionales Que son las que han capturado Todas estas rentas Yo estimo En más de diez millones De pesos En los últimos diez años Que le hemos trasladado A los usuarios Y el distrito A esas familias Hay una extracción enorme Digamos De ingreso Y de ganancia De la masa De la ciudad A esas doce familias Y a esas tres Empresas multinacionales El segundo gran efecto De la aplicación Del neoliberalismo Fuera de esas privatizaciones Ha sido la desestructuración De la economía De Bogotá Bogotá era una ciudad Industrial Nosotros Pumos es una ciudad Tan lejos De las costas Es una ciudad Que de alguna manera Tiene una barrera geográfica A las importaciones Y lo había logrado Desarrollar Algunas cadenas Que permitían Producir aquí Transformar acá Y distribuir acá Eso se ha venido Cambiando Hoy la ciudad Es una ciudad Altamente importadora Estamos importando 12 mil millones De dólares Por semestre Y es una ciudad Que además Pues la industria Ha caído De una manera Muy importante La industria De Bogotá Era el 17% Del PIB Hoy es Más o menos Entre el 11% Y el 12% O sea En cerca de 15 años Hemos perdido 5 puntos En participación En el PIB Por parte de la industria Y la ciudad Se ha transformado En una ciudad De servicios Informal Y mucha pequeña Empresa Colgada De lo que queda De las cadenas Industriales básicas Que son La automotriz Que son la química Farmacéutica Que son la de plásticos Y que son Algo de textiles Y alimentos Más o menos Y metalúrgica Esas son las cadenas Industriales principales De la ciudad Hay estudios Que muestran Cómo dependen 3 mil 4 mil microempresas De esa cadena Unos en la parte De insumos Otro en la parte De distribución Otro en la parte De transformación Pero eso es más o menos Como una especie De plantilla Económica Pero eso se está Descomponiendo Entonces Cuando uno dice Que hay que atender Las lágrimas De los pobres Pues hay que atender Eso Esas son las lágrimas De los pobres De Bogotá ¿El Polo qué hizo? El Polo hizo una política social Como una Una balanza Que estaba Descuadrada Descompensada A favor de las privatizaciones El Polo lo que hizo Es gratuidad En la educación Programas de salud Intensos Sobre todo En las poblaciones Más vulnerables Seguridad alimentaria Y otra serie De políticas poblacionales Y de apoyos Que lo digamos Que se derivan Ahí de ese tronco Que acabo de escribir Y logran hacer Como una especie De compensación social Lo que estamos quitando Por un lado Lo compensamos Por el otro Para enjuagar Las lágrimas De los pobres Pero ¿Qué ha pasado En los últimos años? Que otra vez Se ha vuelto A desbalancear La ecuación ¿Qué tenemos que hacer? Aquí es lo que tengo que decir ¿Cómo es que viene El próximo proceso De ese enjuague De las lágrimas De los pobres? Hay que hacer Dos movimientos Dar un salto adelante Es decir Profundizar más En la política De compensaciones sociales Entonces ya no solamente Tenemos que mejorar Todavía más en gratuidad Avanzar más En lo de salud A ampliar Lo de la seguridad alimentaria Meter problemas De programas de empleo Meter planes de vivienda Mucho más baratos Está estudiado Que con los planes actuales Hogares con menos De dos salarios mínimos Mensuales vigentes No pueden tener Un techo digno O lo pueden tener Pero indigno ¿Cierto? O no lo tienen Hay que trabajar ahí Pero también tenemos Que empezar a bajar Lo de las privatizaciones Que ha vuelto invivible A la gente La vida acá Si nosotros no mejoramos La ecuación ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que la plata que damos Para atender Las necesidades sociales Simplemente termina Convertido en un subsidio Indirecto Para que la gente Lo que se ahorra ahí Lo tenga Para pagarle A los privatizadores Cuanto quieran Entonces por ejemplo Estamos pagando Los pobres de Bogotá Están pagando Uno de los transportes Más caros de América Latina En Transmilenio Mil setecientos pesos Por transporte Por viaje En México Viajar en el metro de México Vale cuatrocientos cincuenta pesos Colombianos Estoy pasando la equivalencia De una vez En Buenos Aires En Buenos Aires Vale seiscientos pesos Colombianos En un Transmilenio Parecido que hay en Quito Cuatrocientos cincuenta pesos Colombianos ¿Sí? Entonces Si eso no lo compensamos Si yo sigo dando subsidios En salud En ocasiones Pero el Transmilenio Ya se pone a dos mil y pico Entonces Es como un perro Tratando de cogerse la cola ¿No? Nunca vamos a poder Compensar realmente Entonces Arriba a un otro Dando subsidios Y los privatizadores Capturándolos Todos para ellos ¿Cuál es el costo Que hoy tenemos que pagar social? ¿Dónde están las lágrimas De esos pobres? Entre ochocientos mil Y un millón de personas Que tienen que desplazarse Todos los días Por medio humano Porque no tienen para el pasaje Cuando hablo de medio humano Hablo de a pie O en bicicleta No propiamente Porque estén entrenando O porque Sí Las ciclovías De que bueno No Es porque Si se comen la plata De su trabajo En transporte No tienen como comer Alimento No tienen como pagar Un arriendo No tienen como pagar Una factura de servicios ¿Qué más estamos pagando? En el agua En el agua Estamos pagando Entre trescientos mil Y cuatrocientas mil Hogares O suscriptores residenciales Que al año Se les suspende El servicio de acueducto Por lo menos una vez ¿Qué estamos pagando En energía? Tarifas enormemente costosas Un costo del alumbrado Que significa Para el distrito Una erogación Es decir Casi única en Colombia Es el usuario Que más paga Energía en Colombia Se llama El alumbrado De Bogotá Trecientos veinte mil Bombillos Por la noche Que prendemos Lo más grave Es que la empresa Que privatizó esto Y que opera Con una empresa privada Que es Codensa No nos cobra Los trescientos veinte mil Bombillos Como un conjunto Y nos dice Bueno Les voy a dar Una rebaja Por tanto Sino que nos cobra Como si fuera Bombillo por bombillo Y eso es una extracción De renta Del distrito Ciento veinte Sesenta millones De dólares al año Pagamos por tener Alumbrado prendido Todas las noches Entonces Eso hay que bajarlo Eso hay que Empezar a revertirlo Y subirlo A ver si logramos Compensar la ecuación Y los pobres Pues los pobres De Bogotá Seguirán llorando Como todos los pobres De Colombia Pero aspiramos A que por lo menos Lloren menos Que los del resto Del país Ese es un hecho cierto Y es un hecho Que queremos mantener Y mejorar Y ojalá algún día Les podamos dar una sonrisa Pero si usted me dijera A mí, ¿dónde están las lágrimas? Yo las lágrimas Las veo ahí Esta pregunta Ya que menciona La herencia Que recibe Aurelio Buena y Mala O los representantes Partido del candidato Del alcalde San Juan Del exalcalde San Juan Al que has de castigar Con obras No tardes mal Con palabras Pues le basta El desechado La pena De su juicio Sin la añadidura De las malas pasores Casi que uno podría decir Que no tengo nada más Que agregar ¿No? ¿Cierto? No tengo nada más Que agregar Pero yo sí Agregaría dos o tres cosas A mí me llama mucho La atención Que la mayoría De las Fuerzas políticas Nuestras contradictorias Rivales Aplican Al contrario Del consejo Del Quijote Es que le dan Al desdichado Pero las obras Que tienen para mostrar Tampoco son ningunas Y se los dije En un debate En una universidad Les dije Ustedes están interesados En acabar con el polo O en acabar con la corrupción Porque parece Que si eran más interesados Era por un interés Politiquero Que de hecho Por acabar con la corrupción La gerente del IDU No es la primera gerente Del IDU Que va a presa Aquí ha habido gerentes Del IDU anteriores Que han ido presos A esta gerente La están juzgando A la anterior Ni siquiera tuvo La suerte Del desdichado De que lo juzgaran Porque por vencimiento De términos Y maniobras En la fiscalía Salió libre Luego Yo creo que sí Tenemos que Aplicar esa frase Del Quijote Y hacer obras De las que ya he explicado Porque Aunque no Pertenece al Quijote Obras son amores Y no buenas razones ¿Cierto? Yo creo que Lo que está en discusión En Bogotá No es No son las malas acciones De mi antecesor Eso tiene un peso Político Pero lo que está En discusión En Bogotá Es que Válidos de esos Cuestionamientos Aún no juzgados Se Utiliza Como argumento Como plataforma Para poder Abalanzarse Nuevamente Sobre la ciudad Viejas Y nuevas fuerzas Con enormes Intereses Económicos Aquí Es decir En todos Los demás Candidatos Hay Un interés Evidente En un debate Que hizo una revista Muy conocida De la ciudad Cada uno Fue diciendo Con quien Trabajaba Le preguntaron Quien lo asesora A usted Y cada uno Fue nombrando La organización Financiera El consultor Gringo La entidad Internacional Que los asesoraba Etcétera Entonces la verdad Es que aquí Hay Válidos de Aplicar lo contrario De ese Consejo Un enorme De los intereses Económicos Que a mi modo De ver Le caen Al desdichado Pero no para Corregir los errores Del desdichado No para Tratarlo Con obras Como sugiere El Quijote Sino para hacer Un aprovechamiento Político Que se traduce En grandes intereses Económicos Para el control De la ciudad Siguiendo un poco En la línea De su linaje Político Y su linaje Ideológico Que es Concierto Sancho Haz gala Sancho De la unidad De tu linaje Y no te desprecies De decir Que vienes De lavadores Porque viendo Que no te corres Ninguno Se podrá Correrte Y precia Que más De ser humilde Delicuoso Que pecador Soberto Si lo vemos Por el lado Del linaje Político Al que usted Pertenece Bueno ¿Cuál es El linaje Político Que yo tengo? El linaje Político Que yo tengo Es que yo Desde hace Casi más De 35 años Cuando estaba Estudiando Ingeniería Industrial En la Universidad De los Andes Decidí Que no iba a ser Negociante Como mi papá Sino que decidí Que iba a ser Un luchador Social Por el país Y por la democracia Y por la mayoría Y por la soberanía Nacional Y yo creo Que el linaje Que uno tiene Que mostrar En su vida Es una sola cosa Independiente Incluso del rótulo Que tenga Casi que eso Puede ser Indiferente De clases Uno tiene que ser En la vida Consecuente Y coherente ¿En qué consiste El linaje político? En que uno La gente pueda decir Hizo Lo que creía Actuó Acorde Con sus palabras Sus hechos Corresponden A lo que dice Yo creo que eso Es lo más importante Que uno puede tener Y entonces No veo por qué Si ahora No estoy Parado En una carretera Con miles De campesinos Defendiéndolos Por el café O no estoy En una marcha Con trabajadores De la empresa De telecomunicaciones De Bogotá O no estoy En una movilización Defendiendo el derecho Al trabajo De los vendedores Ambulantes Pues no veo Ahora por qué Siendo candidato A la alcaldía De Bogotá Por el polo Democrático Alternativo Algo que llaman Diz que el segundo Cargo del país Eso no se sabe Ni si es cierto O no Yo creo que no Pero bueno Digamos que sí Porque eso dice Pero ¿Por qué tenga Que cambiar? Yo creo que Pues es lo mismo Desde otro punto En otro puesto En otra tarea En otra visión En otra trinchera En otro punto De trabajo Y eso es lo que Yo creo que debo hacer Ser consecuente Con lo que he sido Consecuente toda la vida Yo creo que Si se habla De linaje político Es eso Y ahí va Pues por supuesto Yo creo que Va la humildad No va la soberbia La verdad es que En las actuales condiciones De políticas Con esta carga Tan negativa Contra nuestra organización Pues sí que hay que Deber ser gala De humildad Y de sencillez Y de consecuencia Y yo estoy tratando De hacerlo Doctor Aurelio En lo que nos estaba Contando al principio Una ciudad Que ha ido perdiendo Su vocación industrial Y un país Feudal Como usted claramente Lo está diciendo ¿Qué relación Tiene la ciudad? También una ciudad Que tiene una localidad Rural amplísima Como su mapas ¿Cuál es la relación Entre esa ciudad Que ha perdido Su vocación industrial Y el campo Y un país Feudal? Bueno No solamente Su mapas También Usme Tiene zona rural Ciudad Bolívar También tiene zona rural Chapinero Tiene una zonita rural Que es la vereda El Berjón ¿Cierto? Y que va Colinda también Un poquito Con la localidad De Santa Fe ¿Sí? Entonces sí Bogotá Tiene una ruralidad Pero yo diría Que esa relación De Bogotá Con el campo Es En el sentido En que usted lo señala Esa ruralidad ¿En qué está? Esa ruralidad Se ha convertido Es el 75% De la superficie De Bogotá Entre otras cosas Es mucho más Lo rural Que lo urbano Bogotá Tiene esa característica De cada 100 hectáreas Que tiene Bogotá 75 son en la ruralidad Y 25 son urbanas Esa ruralidad Tiene una importancia Estratégica Para Bogotá Desde el punto De vista En primer lugar Hídrico Es una zona Que es fundamental En la conservación Del agua Bogotá tiene una estructura Ambiental Que tiene tres grandes elementos Los cerros orientales Y en eso incluyo Pues la parte oriental Hasta donde llega Lo nuestro Que es donde comienza Cundinamarca La reserva forestal Del norte Y el río Bogotá Esos son los tres Elementos básicos Digamos De lo que nosotros Podríamos llamar Como un ecosistema Estratégico nuestro Que nos da aire Que nos da agua Que nos da calidad De aire Cierto Pero además También hay unos pobladores Allí Cierto Unos pobladores Que la ciudad Casi que no los visibiliza Cierto Pero Pues eso es un proceso Porque tenemos Por ejemplo Un lío que hay Para el manejo De todo esto Es que somos Como siete entidades Las que tenemos que ver Con esa zona rural Entonces tiene que ver La Secretaría de Desarrollo Económico Que plantea Una estrategia rural Pero también El acueducto Que maneja Algunas de las áreas Protegidas Pero igualmente La CAR Que tiene incidencia Sobre esto El Ministerio De Ambiente Que también incide Hoy Por ejemplo Toda la Estructuración De la reserva De los cerros Está en veremos En un fallo En el Consejo De Estado Frente a un pleito Que la Secretaría De Ambiente El antiguo Dama Y la CAR Pusieron Frente a una resolución Del Ministerio De Ambiente Para regular Esa reserva De los cerros Orientales Ahí tenemos Un lío institucional De una magnitud Y si usted se va Para el río Entonces en el río También está Cundinamarca Y está la CAR Y está Bogotá Bueno Tenemos mil líos Con eso No ha habido Forma de conciliar Institucionalmente Una voz mandante Allí Pero en medio De eso También quiero destacar Una población campesina Que produce leche En cantina Por ejemplo Es el proceso De Usme Yo he estado Muy metido Tal vez ustedes Lo saben En la defensa De la leche En cantina En Bogotá Porque Primero Es la leche La mitad De los bogotanos Y segundo A esa ruralidad Produce esa leche Hay unos Por ejemplo En Usme En Ciudad Bolívar En localidades del sur Esos campesinos De esa ruralidad Entregan esa leche Y esa leche Es la que después Los jarreadores A partir de las 5 de la mañana Van llegando A los hogares Más pobres Para que la gente Y las hogares Y las familias Los niños Tengan esos nutrientes Que son básicos En su desarrollo Como principal proteína animal A la que tiene acceso Una persona Con escasos recursos Entonces Quería Decir eso Con respecto a la ruralidad Pero esa no es nuestra única ruralidad También Es bueno que ustedes sepan Que el 80% De la alimentación De Bogotá Se produce 300 kilómetros A la redonda O sea Nosotros tenemos una relación También Con la ruralidad De los departamentos vecinos Con Cundinamarca Con Tolima Con Meta Con Boyacá ¿Cuál es la discusión Frente a esa ruralidad? Eso lo llaman De todas maneras Uno lo llaman Región capital Para los primeros 18 municipios El primer anillo Otro lo llaman Ciudad región Otro región central Bueno eso es mejor Ahí va Ahí está Pero lo importante es esto Esa región Con esa ruralidad adicional Que es muy importante Para nosotros ¿Para qué vamos a hacer Con ello? ¿Cuál es la proyección? En un debate En la Universidad de La Salle Yo le decía a alguien Ese campesino de Boyacá Que recibe nuestra influencia Desde Bogotá Y que queremos integrarlo En una región Como se está proponiendo O ese campesino De Cundinamarca Que hace queso Ese queso ¿Para dónde va a ser? ¿Para Cundinamarca O para Dinamarca? ¿Sí? Esa es una discusión Importante ¿Sí? Yo creo que es el Para Cundinamarca Yo creo que hay que Fortalecer el mercado interno Yo creo que hay que hacer Una relación virtuosa Entre esa ruralidad Y lo urbano Para desarrollar Un proceso De esto que estamos hablando Un proceso de desarrollo nacional Pero nos está metiendo El cuento Que es que ese campesino Aunque tenga Ocho millones de consumidores En Bogotá Lo que tienes que pensar Cómo coloca Ese queso En Copenhagen Entonces Es una desarticulación De todo Si tú no integras Entonces viene Una desarticulación Enorme Entonces Yo creo que la relación Con esa ruralidad Tiene que ser Una relación En ese sentido Una integración De campo Ciudad ¿Cierto? Ahora la relación De campo Ciudad Siempre ha sido Muy desventajosa Para el campo Los que algo Palabreamos De economía Sabemos Usted como campesino Lleva a una plaza De mercado Una libra de papas Y le dan por esa libra De papas Menos Que lo que le cuesta A usted Comprar un paquete De papas fritas Esa es una realidad El campo Pero bueno El campo es el sector primario Que le permite A la industria Transformar Y ganar valor Y acumular Para el resto De la sociedad Digamos que Por lo menos Hay que hacer eso Pero desarticular Todo Desvertebrar Todo Para tratar De proyectarlo Al mundo globalizado Que además Está en crisis Yo creo que Es la locura Entonces Creo que En ese sentido Con Casi que con Todos los demás Candidatos Tenemos esa discrepancia Esa integración Con la región Y con la ruralidad Creo yo Que tiene que hacerse Hacia el mercado interno Y hacia la acumulación Interna Y no Hacia la globalización Y hacia el mundo exterior Y a A lo que acaba de explicar El queso de Boyacá Va por Cundinamarca O va para Dinamarca Yo creo que Ir para Cundinamarca Hay otros que creen Que tienen que ir para Dinamarca Doctor Ovello Y ya Ya para terminar Usted ahora nos comentaba De No por el hecho Que usted Ya no esté En marchas campesinas Y no esté aspirando A la alcaldía Ha dejado Ese linaje ¿Qué queda De las De las marchas campesinas En usted? Hombre Yo creo que ese ha sido El cincel Con el que yo me he formado El pueblo Ha sido el Miguel Ángel El cincel Han sido Las marchas Y yo soy el producto ¿Sí? Y yo creo que No puedo renegar A mi origen Yo soy eso Eso es lo que explica Mi razón de ser Lo que explica Mi vida Yo todas las decisiones Que he tomado En mi vida Personales incluso Y políticas Y económicas Las he tomado Bajo ese norte Ese ha sido El parámetro Para definir ¿Sí? ¿Sí? Salida de Sancho Para hacer encuentros Y proteger A las ciudades Y los huérfanos Una empresa Que protesta Como la de los descalzos ¿Por qué no nos habla Un poquito de eso? Sí Cuando nosotros En el año Cuando nosotros En la década De los 70 Muy influenciados Por la dirección Política De Francisco Mosquera Y la dirección Del Moir Estábamos recién Graduados Muchos de nosotros Como profesionales Yo ingeniero industrial Se nos dijo Hay que ir a buscar El país El país No nos va a venir A buscar Hay que ir A buscar el país Hay que ir a buscar La gente Pero además Hay que ir a conocer La realidad Del país Y entonces Se produjo Un gran movimiento De jóvenes Intelectuales Y profesionales De las De las principales Capitales No solo de Bogotá Medellín también Alcocal y Barranquilla A regarnos por todo Colombia Era un movimiento Que se llamó De los descalzos De los pies descalzos Yo me fui para El eje cafetero En Pereira Allí Me casé Y me fui para Pereira Y allí viví Casi tres décadas ¿Cierto? Conociendo esa realidad En el campo Viví muchos años En un pueblo indígena Que se llama Quinchía Después viví en la zona De El occidente Rizaralda Después en Pereira Y andando Por todo el eje Cafetero Unas veces como Catedrático Universitario Otro como Pequeño Comerciante Otro como Escritor Como consultor En fin Y va desarrollando Los trabajos Yo pues La formación Que tengo Fue buena Y eso me permitía Defenderme Y conseguir los recursos Que podía tener Tenía algunos recursos También familiares De herencia De mi papá Que ahí se fueron También Si tuve dos hijos Allá Y bueno Como le digo Ese tipo de cosas Son los que lo van Marcando aún en la vida Para tomar decisiones Yo creo que yo tengo Una tradición Forjada En la lucha social En la lucha nacional En la lucha democrática Que me han formado Yo ya De ahí no me salgo ¿No? ¿Cierto? Y son experiencias Como las que Ustedes me piden Que cuente Las que al final Terminan formándolo a uno Y generándole un criterio En la vida Una estructura Para poder analizar Y para poder tomar decisiones Yo creo que eso Es lo más importante De toda hora Que estamos hablando De alcaldía Es que esas cosas Son las que le dicen a uno Cómo analizar los problemas Cómo analizar las contradicciones Y cómo resolverlas Un día alguien En un programa Llegó y dijo Pues así de manera Coloquial Lo comento Dijo No es que eso Si aspiramos A que el polo Tenga buenos técnicos Y yo le dije No es que la técnica No es neutra La técnica Tiene un sentido La técnica Tiene una orientación ¿Sí? No es lo mismo Una concepción económica Que otra Por ejemplo En estos días También le dije A un decano De economía De una universidad Muy conocida De Bogotá Le dije Oiga doctor Y ustedes no van a cambiar El pensum Ante esta crisis económica Ante la falla De la teoría económica Y me dijo Yo no veo por qué Por qué hay que cambiar Entonces yo creo Que nosotros Si somos Es lo contrario ¿Sí? Nosotros Aunque se nos dice Que somos dogmáticos La verdad es que Los menos dogmáticos Somos nosotros Porque estamos de acuerdo A la realidad A lo que vemos A lo concreto Ahora nuestra realidad ¿Cuál es? La realidad De las mayorías La realidad De la nación La realidad Que nos liga A la defensa De la soberanía nacional La realidad Que nos liga A ser de Colombia Un país Que se relacione Con todos los demás En pie de igualdad En beneficio Recíproco En respeto mutuo Para otros Para otros La realidad Se plasma Una política económica Que hace de Colombia Un país subsidiario Un país Complementario A la crisis mundial De tubo De desahogue De las crisis ¿Cierto? Bueno Entonces Todo eso Que uno hace en la vida Le permite decir Estoy aquí O estoy allí A mí me preocupa mucho La gente sin ideología ¿No? Me preocupa mucho La gente Que lo que resulta Ser es ocurrente ¿Sí? Y entonces Están más interesados En la consigna Que hechice ¿Sí? Que en la presentación Estructural De las ideas Porque esas personas Terminan siendo presa Precisamente De todo lo contrario Que predican Cuando su mundo Termina siendo un vacío Una desestructuración Y entonces Son presa fácil ¿Sí? Me decía en estos días Un reconocido economista Hablando de esta campaña De la alcaldía Me dijo Yo tengo mucha confianza En usted Porque solamente yo Tal vez Jorge Robledo Y dos o tres más Y usted Son los únicos Que no los pueden Atrapar fácil A los demás Los atrapan fácil Bueno Y a para buen entendedor Buenas palabras bastan No me van a trapar aquí